¿Cómo son los hijos de Obbatalá? Los hijos de Obbatalá directos son los albinos y aquellos que nacen con incapacidad física o mentales. A Obbatalá le gustan los lugares oscuros. De este modo, cuando situamos su altar, debemos situar sobre ella un paño para mantenerlo alejado de la luz. Gran oricha, modelador y rey del género humano, creador de la tierra y escultor del ser. Sus días de efectividad son 25 de diciembre y 24 de septiembre. Es dueño de todo lo blanco. El collar que deben usar los hijos de Obbatalá es blanco y se insertarán las cuentas de color típico de acuerdo a cada camino. Ejemplo, los collares de Yaguma, Achagriñán o Chaluzón, que se insertan cuentas rojas cada 24 cuentas blancas y admiten caracoles. En el Obbamoró, el coral o la cuenta roja se sustituyen por un color morado. En el corred de Ochanlá, las cuentas son de marfil o de nácaro y cada 16 cuentas, como el de todos los de Obbatalá lleva cuatro de color cacao. Obbatalá siempre viste de blanco. En sus caminos guerreros lleva una banda roja cruzada al pecho, como Obbamoró, a veces lo visten de morado, tal como lo hace Jesús Nazareno. En ocasiones se le abordan custodias del Santísimo Sacramento y cintas en número de ocho. En el término familiar, Obbatalá es descendiente directo de Olof Dumare. Los hijos de Obbatalá tienen un arquetipo de los homo. Son calmos, reservados y de mucha confianza. Sus ideas son llevadas hasta el fin, aunque todas las personas se muestren contrarias a sus opiniones y proyectos. Les gusta dominar, liderar a las personas. Son muy dedicados, caprichosos, manteniendo todo limpio, con belleza y, sobre todo, cariño. Respetan a todos, pero exigen ser respetados. Las ofrendas y bailes de Obbatalá. En el caso específico, los animales son la chiva, serpiente, paloma, guinea, gallina blanca. Las prohibiciones son las bebidas alcohólicas, el cangrejo y judías. Las comidas son arroz blanco, torre de merengue adornada de gragueas plateadas, natilla de leche, 4 litros de leche en taza sobre platos blancos, arroz con leche en polvo en 8 platos blancos, arroz con leche sin sal y manteca de cacao, calabazas blancas, champola y 16 anones, etc. maíz, arroz, arroz, alpiste y otros granos, babosas y caracoles, bolas de malanga y ñame, bolas de manteca de cacao y cascarilla, y en general cualquier comida blanca sin sal, flor de algodón, ñames y zapotes. En los bailes de este santo, los participantes imitan los movimientos suaves de un anciano y un jinete que blande una espada o sacuden el rabo de caballo blanco para limpiar los caminos. Los animales preferidos de Obadalá son la chiva, la paloma, guinea, gallina blanca, etc. Obadalá tiene algunas prohibiciones. No debe beber bebidas alcohólicas. No puede comer cangrejos ni judías. Todas sus comidas deben ser cocinadas sin sal. Obadalá es el oricha mayor, es creador de la tierra y es cultor del ser humano. Es la deidad pura por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los pensamientos y de los sueños. Hijo de Olófín y Olófín y Olófín de un mar. Cuando Dios bajó a la tierra a ver lo que había hecho, bajó acompañado de su hijo Obadalá. Obadalá fue mandado a la tierra por Olófín para hacer el bien y para que gobernara como rey del planeta. Obadalá es misericordioso y amante de la paz y la armonía. Obadalá rige la buena conducta y es capaz de aplacar a su hijo Changó y a Ogún Arére. Todos los orichas lo respetan y lo buscan como abogado. No admite que nadie se desnude en su presencia o se digan frases duras e injustas. Sus hijos deben ser muy respetuosos. Tiene 24 caminos o avatares. El castillo que le pertenece tiene 16 ventanas. No admiten el sol, el aire o el sereno. Obadalá es también el único oricha que tiene caminos masculinos y caminos femeninos. Como parte de la transculturación y del peligro que vieron los esclavos traídos a Cuba de perder sus raíces, cada santo adoptó el nombre de un santo católico. También está el hecho de que los esclavos venían de diferentes partes de África y en cada una se le llamaba totalmente diferente. El Obadalá que continuó a Olofi y bajó con él cuando se hizo el mundo es Edegüe, el de los Efuché. Pulcros hasta no más. Cualquier cosa sucia los ofende. Todos los Obadalá biquinique, los más grandes, dedicados y sensitivos en el extremo, se envuelven en el algodón y lo mismo se hace con los objetos y símbolos que le pertenecen. En fin, Obadalá es uno, llámesle como el nombre que quiera. Obadalá hembra y yalá, Obadalá varón, todos son uno. Sin excluir al intrépido y al combativo Ayagún. Obadalá es un hocha de cabecera que manda sobre todas las cabezas. Muchas veces se le invoca para evitar problemas con los otros orichas. Es amante de todo lo puro, blanco y limpio. Y no le gusta la brujería. Generalmente, haciendo uso de un antropoporfismo, se presenta su apariencia física como la de un ser viejo y encorvado, lento en sus movimientos. En otros caminos, es joven y diestro. Y utiliza un bastón que es una varilla metálica de color blanco cuando similitud a la vara invisible existente que se extiende entre cielo y tierra. El concepto que tenemos en nuestras mentes es desarrollado a través de la interacción con cada ser vivo de este planeta. Cuando buscamos a Obadalá, lo buscamos en lo más alto de la montaña. Él está en la nieve que cubre el pico de las montañas y es visto como el hombre viejo y sabio de las colinas, la nieve que viene del cielo. Obadalá ofrece justicia y la renovación y un nuevo comienzo. Sus hijos directos son naturalmente los albinos y aquellos que nacen con capacidades físicas o mentales. Sus atributos son sopera blanca con ocho atasis. Nace en el Odum de Ifá o Funnavbe, llamado Oké, de la Loma con collares de cuentas blancas. Sus piedras no admiten sol, aire o sereno. Dueño de la plata y los metales blancos. Tiene una corona con 16 plumas de oro, aunque usualmente se emplean cuatro. Lleva sol y luna, seis manillas que también pueden ser dos, cuatro, ocho o dieciséis. Tiene maja, una mano de plata que empuña un cetro, dos huevos de marfil, ocho o dieciséis ocutes, babosas, manteca de cacao, cascarilla y algodón. Le pertenece la pradera y lleva bandera blanca. Obatala es dueño del hícoco, la ceiba. Su vellón es el algodón y su rama deberá estar en la estera para que Cariocha, de su oyaguo, tiene agogo de plata. Sus herramientas son el opa bastón de mando, manilla, sol, luna, maja, poa ye, opa ye, cetro de uruque, de color blanco. El fundamento de los herramientas de Obatala, el anteojos, es un elemento mal utilizado porque los anteojos son para quien carece de buena visión y en realidad se debe reemplazar por un ojo que es el verdadero elemento que da sentido de la videncia. Bastón, el verdadero elemento es un cetro que lo lleva como símbolo de supremacía y poder y no como símbolo de vejez y apoyo. Queridos amigos, muchas gracias y espero que esta información les sirva de algo. Muchas gracias y que la pasen bien. Gracias y